Si pensabas que las tablets estaban desapareciendo, estás equivocado. Todo lo contrario, especialmente para los más pequeños. Un gadget que sirve tanto para divertirse como para aprender por igual. Así que si buscas las mejores en calidad y resistentes, estás en el lugar indicado. Aquí te recomendamos solo los mejores. Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en solo lo mejor buscamos las tablets con más autonomía, las más potentes e incluso las mejores tablets para trabajar, seleccionadas a mano para ti. Suscríbete aquí debajo para enterarte de todos los vídeos. En esta guía queremos mostrarte los mejores modelos de tablet para niños, con unos precios que van desde los 120€ aproximadamente hasta los 500€, para que encuentres el modelo perfecto que mejor se adapte a tu presupuesto y ordenadas de menor a mayor precio. Vamos allá. Primero, Amazon Fire HD 8. Una de las opciones más populares es la tablet de Amazon que ofrece muy buenas características a un bajo precio. Con un precio por debajo de los 150€, destaca en este modelo sus opciones de control parental. Además, es una tablet muy compacta, con una pantalla de 8 pulgadas y una interfaz fácil de utilizar. Con una memoria de 16GB y una gran autonomía de hasta 10 horas, es ideal para llevar siempre contigo y que los niños puedan divertirse en cualquier momento. En el apartado negativo, quizás los altavoces no son de muy buena calidad y además no cuenta con Google Play Store, pero sí que utilizan las aplicaciones de Amazon, que encontrarás cientos de juegos para niños y aplicaciones de contenidos infantiles, tanto gratuitas como de pago. Segundo, Huawei MediaPad T310. En esta tablet para niños de Huawei subimos el nivel. Encontramos una pantalla de casi 10 pulgadas que permite disfrutar del mejor contenido en vídeos y juegos. Este dispositivo utiliza el sistema operativo de Android, más habitual tanto para mayores como para niños. Cuenta con un buen modo de control parental, donde puedes restringir ciertas apps y también limitar el tiempo de uso. Además, incluye una vista de multitarea que lo transforma en una muy buena tablet educativa. Una tablet muy completa, con un diseño compacto y ligero, para poder transportarla fácilmente. Por un precio aproximado de unos 200€, es una tablet que no puedes dejar escapar. Tercero, Lenovo Tab M8. Este modelo de Lenovo nos ofrece una pantalla de 8 pulgadas de gran calidad, y quizás sea el mejor modelo en relación calidad-precio. Considerada como la mejor tablet para niños por su bajo precio y su diseño compacto y características o especificaciones muy buenas, esta tablet de Lenovo tiene un precio menor a los 150€. La fluidez y su buen funcionamiento vienen dados por la memoria RAM de 2GB, que es superior a otros modelos en el mercado, así como por una pantalla con panel IPS que ofrece muy buena calidad de imagen, así como colores. Una tablet perfecta para los más pequeños. Cuarto, Huawei MediaPad T510. Volvemos de nuevo a la marca china Huawei, con una de las tablets para niños más vendidas, tanto por su pantalla de 10 como a 1 pulgadas en calidad Full HD, que nos ofrece un enorme espacio para ver contenido y juegos, así como un precio muy asequible, por debajo de los 200€ aproximadamente. Para mayor tranquilidad de los padres, esta tablet de niños incluye un sistema de control parental muy bueno, una memoria interna de 32GB que puede ampliarse con una microSD y una RAM de 3GB, lo que nos ofrece un funcionamiento realmente fluido e intuitivo. Por su diseño ligero, con poco peso y fabricado en aluminio, es un modelo de lo más recomendado para los peques de la casa. Quinto, nuevo iPad 2019. Si lo que buscas es una opción de gran calidad y seguridad, entonces este iPad es para ti, o para los niños. Aunque no suele ser una de las opciones más comunes para tablet infantil, este modelo destaca por sus buenas prestaciones, mejor pantalla y seguridad de su sistema operativo, además de las continuas actualizaciones que evitan que se quede desactualizado. En esta tablet encontramos una gran pantalla de 10,2 pulgadas, sistema operativo iOS, que resulta de lo más sencillo para los peques, así como su compatibilidad con el Apple Pencil, una herramienta ideal para que a los niños que les encante dibujar les ayudará a dar rienda suelta a su creatividad. A pesar de que esta tablet es la más cara de la lista, con un precio que ronda los 500 euros en Amazon, es un modelo con muy buenas características y muy bien valorado, y que podrás proteger bien con una buena funda. Y si te gustan las tablets, por aquí te dejo un par de vídeos muy recomendados si estás buscando a las mejores.